Suelta lo que vengo como una bala expansiva Matando al que talante y me convierto en homicida Suelta lo que vengo como una bala expansiva Suelta lo que vengo como una bala expansiva Matando al que talante y me convierto en homicida No sé si es cosa mía o son las cosas de la vida Las reales experiencias son las que dejan herida Por eso no me tranco cada vez que escribo un tema Porque yo tengo la grasa y la cotorra que te quema Si lo coges en personal entonces no vamos a problema La vacuna pa' tu rabia y pa' que le baje a tu tema Sí, vamos a pasar una bala expansiva No me también No me sorry ¡Gracias!